¡Ajá! ¿Está Miguel Ignacio? No, justo le dije el tap en el escritorio, ¿dí? Sí, efectivamente, el señor de las casas se encuentra en una reunión. ¿De parte de quién? Paz, guerra. Vida, por favor, te lo suplico. ¡Suéltame! Eso es para que aprendas la lección. ¡Mía! ¿Estás bien? ¡Rosec! Perdón. Ven para acá. Pero... ¡Ven para acá! ¡Ven! Eso es para que nunca más te vuelvas a meter conmigo. Tranquila, tranquila, ya pasó, hija. Vámonos, Rosec. Pero, Mía... ¡Vámonos! Me voy... ...con mi enamorada. ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡Vámonos! Mucho gusto. ¿Y tú eres? Gladys Estela Regifomer. ¿Y siempre vienes? Ay, en mi oficina iba una caperuza que es lo máximo. De verdad. Es más, de repente, como estoy esperando al ingeniero de las casas, podría comprarte algo. ¿Qué vendes? Ah, no, es que... No, señorita Paz. La señora Gladys es la esposa del señor de las casas. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Voy a vender un porcentaje de mis acciones, nada más. Tarde o temprano la constructora se recuperará y mis acciones valdrán más y tendré algo seguro. Bueno, dejaré de ser el accionista mayoritario de la constructora, pero... hay que hacer sacrificio, ¿no? Sí, pues. ¿Problemas, Pepe? ¿Vas a vender las acciones? Perdóname, por favor, te juro que no tenía idea. No, no te preocupes, no tiene nada de malo vender comida, ¿eh? Yo antes vendía tacacho con cecina aquí en la oficina, pero... Mira, Chito no me deja, dice que la esposa del juerente general no puede estar vendiendo comida a la oficina. Bueno, pero no tiene nada de malo, es un trabajo con cualquiera. Lo que yo le digo, claro. Pero bueno, ahora tampoco tengo tiempo, tenemos que cuidar a nuestro Otto, yo en la casa. No me da tiempo. Otto es, este... su hijito, ¿no? Sí, bien lindo, ¿eh? Ya otro día le traigo al Otto para que le conozca, ¿ya? ¿Y cómo cuánto tiempo tiene? Ya, en diciembre cumplió un año, ya. Qué lindo, ¿no? Bueno, mucho gusto, ¿eh? El gusto es mío. Gracias, permiso. Muy bien, señor, ya llegamos a su casa. Si quiere, podemos entrar a ver una película o a escuchar música. Ah, suena bien. ¿Qué? ¿Ver la película o escuchar música? Ay, cualquiera de las dos. Ay, cualquiera de las dos. Aguanta, ¿cómo sabes que...? Yo lo sé todo, no me preguntes cómo. Pero... Pero igual voy a vender un poquito de mis acciones, ¿ah? Unas cuantas nomás, no les voy a dar todo. No vendas ni una sola. Pero, pero, Claudia, entiende. Estoy en misión imposible. Nos han cerrado el caño en la constructora. No tengo billete, necesito billete. Ya sé, ya sé. Lo de la auditoría y todo eso. ¿Sabes qué...? Te dije que no me preguntaras. Bueno, entonces sabrás comprender que... Sí, comprendo que necesitas dinero, pero no puedes venderle una acción, ¿no entiendes? ¿Por qué no puedo? Lo que se regala no se vende, Pepe. Pero, Claudia, son muy poquitas las que pienso vender. Igual me voy a quedar con un montón de acciones. No vendas ni media acción, es una trampa, ¿no entiendes? ¿No te das cuenta? ¿Una trampa? Sí. Miguel Ignacio quiere quitarte el poder. Él y Francesca han logrado que no puedas retirar dinero de la constructora para que tengas la necesidad de vender. ¿No te das cuenta? No lo había pensado así. ¿Vas a soltar lo que te pertenece? El dinero que te va a dar Miguel Ignacio se va a ir rápido. Las acciones son mucho más valiosas. Sí, sí, tienes razón, pero igual necesito billete, ¿no? A ver, Pepe, tú nunca has tenido mucha plata y has sabido salir adelante para tomarte tus cervezas y estar tranquilo, ¿no es cierto? Ahora, prácticamente eres el dueño de la constructora, ¿no te puedes aguantar un poquito más? Nadie te puede negar las utilidades. Cuando la empresa se recupere, seguirás siendo millonario. ¿Entonces aguanto la mala racha y después seguiré teniendo billete? Así es. Mientras tanto, consigue dinero haciendo otra cosa. Eres el accionista mayoritario de la constructora de las casas. Dime, Pepito, ¿tú crees que algún banco te negaría algo? Piénsame. Dime, Pepito, ¿tú crees que algún banco te negaría algo?